Este martes, Osvaldo Terry, dueño del circo donde estaban todos estos animales, hizo entrega oficial y a través de documentos de dos ejemplares de leonas al jardín botánico y zoológico. Los dos animales quedarán junto con Rubio, el león macho que lleva años habitando la jaula en el botánico. El director del zoológico explicó que las leonas aún no serán ingresadas a la jaula y que se realizará un proceso de adaptación para que no sea traumática la inclusión de las nuevas habitantes del lugar. Debo informarle a la ciudadanía de que tenemos ya el compromiso de una familia en colaborar con nosotros para que se pueda en la brevedad posible llevar adelante la construcción de los nuevos hábitats de estos felinos. El fiscal Cazaxia y la ganadera Mari Lorenz, quien se encargará de proveer alimentos a las dos leonas, señalaron que existe un proyecto de construir una especie de bioparque en nuestro país donde podrían ser albergados los 14 felinos. La idea que estamos manejando con el señor Osvaldo Terry es de que si se puede hacer un santuario en Paraguay, él va a donar inclusive todos los animales. Estamos contando en tratativas, yo estoy recibiendo propuestas de gente interesada al sector civil que pueda aportar lo suficiente económicamente para hacer ese proyecto que realmente va a ser muy auspicioso. Además de las dos leonas, otros 14 felinos, tigres y leones, que pertenecen al mismo circo, también están en pequeñas jaulas en el jardín botánico. Sin embargo, el propio Osvaldo Terry explicó que serán llevadas a Argentina, que es su país de origen, y allí permanecerán bajo su... Gracias por ver el video.